¿No sientes al Espíritu Santo? Oras, lees la Biblia, levantas las manos, pero ¿no sientes que el Espíritu Santo quiere tocarte? ¿Te sientes seco? ¿Desanimado espiritualmente? ¿Has menguado en el Espíritu, pero has crecido en la carne? ¿Comenzaste tu ministerio muy lleno del Espíritu Santo, pero ahora sientes que el Espíritu Santo te ha dejado solo? Este video es para ti. Yo soy Germán Pérez y en este video te hablaré por qué el Espíritu Santo se contrista y de cómo podemos recuperar esa preciosa presencia del Espíritu Santo de Dios. Comencemos. En Efesios 4.30 el apóstol Pablo nos enseña que no debemos de contristar al Espíritu Santo. Sin embargo, ¿sabemos lo que significa esto? La palabra contristar quiere decir entristecer, afligir, causar dolor o tristeza. Por lo tanto, cuando contristamos al Espíritu Santo, causamos estas emociones en Él. El hecho de que podamos entristecer al Espíritu Santo nos demuestra que el Espíritu Santo no es una fuerza o una energía impersonal como muchos creen, sino una persona con intelecto, voluntad y emociones. No solo eso, la Biblia nos enseña en Efesios 4.30 que el Espíritu Santo nos selló, o sea, nos identificó como suyos. Este sello es la garantía de nuestra salvación y nuestra herencia en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es la presencia de Dios que habita en nosotros. Es quien nos enseña y recuerda las sagradas escrituras. Quien nos ilumina y nos revela a Cristo. Nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestra guía, nuestra fortaleza, nuestro fiel amigo. Él no desea solo un lugar como huésped en nuestra vida. Él desea dirigir nuestra vida por completo. Si entiendes esto, me imagino que te interesa saber de qué forma podrías estar contristando al Espíritu Santo. Y obvio, cómo dejar de hacerlo. En el pasaje sobre el que basamos esta reflexión, Efesios 4.30 al 32, encontramos la respuesta a esta pregunta. En este versículo encontramos que podemos contristar al Espíritu Santo con la forma en la que vivimos. Es decir, con nuestras actitudes, palabras, pensamientos y acciones diarias. Recordamos que Él desea guiar nuestra vida en toda verdad y conformarnos cada día a la imagen de Cristo Jesús. Por lo tanto, contristamos al Espíritu Santo cuando no le permitimos a Él que nos dirija. Y por lo contrario, decidimos guiar nuestro propio camino. Cuando hacemos esto en general, decidimos actuar según nuestra vieja naturaleza y no conforme a nuestra vida en Cristo. De este modo, terminamos cometiendo pecados que entristecen al Espíritu Santo, como los que se mencionan en este pasaje. En Efesios 4.31 solo se mencionan los siguientes pecados. La amargura, la furia, el enojo, las palabras ásperas y las calumnias. Sin embargo, en el contexto de este pasaje, el apóstol Pablo nombra otros como la mentira y el robo. Todas estas acciones son frutos de la carne y van en contra de lo que nos enseña el Espíritu Santo a través de las Escrituras. De hecho, al final del versículo 31, el apóstol Pablo añade la frase, Toda clase de mala conducta. De modo que podemos entender que lo que contrista al Espíritu Santo, en pocas palabras, es el pecado. A pesar de que somos humanos y pecamos a diario, si somos cristianos debemos procurar arrepentirnos y vivir en santidad. De esa forma dejaremos de contristar al Espíritu Santo y volveremos a sentir su presencia. Recuerda que el pecado nos aleja de Dios y por ende nos margina de la presencia del Espíritu Santo. Si te gustó este video, compártelo. Dios te bendiga. Gracias por ver el video.